La verdad no existe esta canción ¡Venga, basta, boys! ¡Venga, basta, boys! En la pobreza no sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores detrás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando Y esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! ¡Venga, basta! Y más que ahora me quedes sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Quiero cariño, sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejás Y te cambiará, por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejás de cañar Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias!